Análisis Internacional con Rodrigo Aguilar Benignos. Rodrigo Aguilar, un gusto saludarte como todos los martes aquí en Meganoticias TBC. Y bueno, de nueva cuenta, el tema es Donald Trump. Así es, Paco, buenas noches. Bueno, pues hoy recibió su primer visita de Estado del presidente Macron de Francia, una visita de Estado también muy esperada, puesto que las relaciones de Estados Unidos y Francia prácticamente son históricas, son muy importantes en distintas etapas de la vida, incluso de Estados Unidos. Fue el primer aliado de Estados Unidos en la Revolución Americana en 1776. Y bueno, pues han tenido, digamos, varios altibajos estas relaciones. Obviamente, ante las elecciones pasadas, donde Jean-Marie Le Pen tuvo la posibilidad de ganar esta candidata muy comparada con Trump, pues obviamente generó algún tipo de, digamos, de diferencias, obviamente, de cómo ver el mundo y los problemas globales. Macron ha puesto un gran promotor del acuerdo de París, de cambio climático. Y bueno, pues hoy, digamos, que se está sellando una nueva etapa en la relación importante entre Estados Unidos y Francia. ¿Por qué importante, Paco? Bueno, porque tienen varios temas pendientes en el mundo. Uno, obviamente, tiene que ver con el acuerdo que se firmó en el 2015 sobre el tema nuclear con Irán. Se firma con seis poderes, Alemania, Francia, China, Rusia, Francia, a Inglaterra, con Irán, precisamente para evitar mayores sanciones económicas hacia Irán, pero sí reducir, digamos, el desarrollo de este programa nuclear. Muy importante para Oriente Medio este acuerdo. Trump ha manifestado en varias ocasiones que no está tan convencido de ratificarlo. Y aquí sí, Macron, digamos que sí juega un papel muy importante diplomáticamente para que este acuerdo no se rompa, ¿no? Además, pero es una visita que ensombrece, Val, el tema de que Donald Trump amenace y ponga una fecha 12 de mayo para que Europa endurezca su posición frente a Irán. Tensa, de nueva cuenta, las cosas cuando ya se había dilucidado este tema. Así es, me parece que Trump, la administración Trump está apostando obviamente a un endurecimiento para presionar precisamente a Irán, a la República Islámica de Irán, y obviamente recomponer ahí sus alianzas principalmente con Arabia Saudita y en la región. Recordemos, la región de Oriente Medio es una región súper compleja. Por supuesto que Trump quisiera, si por él fuera, darle para atrás a este gran legado de la política exterior del presidente Obama, que es este acuerdo nuclear con Irán. Pero bueno, la propuesta hoy con Francia, digamos, es no lo vamos a deshacer. Es decir, la propuesta de Macron es no lo podemos quitar, pero vamos a mejorarlo o ponle tu sello, Donald Trump, para que estemos todos contigo. Aunque Irán ya ha dicho que no va a aceptar ningún cambio y bueno, está amarrado a sus aliados que son Rusia y China. Es correcto. Ahí es donde se van a poner las cosas muy complicadas de aquí al 12 de mayo, como bien mencionas. Pero bueno, hoy es un punto muy importante para la diplomacia, no nada más entre estos dos países importantes, sino también para los conflictos en Oriente Medio. Rodrigo Aguilar, te agradezco como siempre este apunte. Gracias, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches.